Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.